El río Calajosajache y el Golfo de México tiene más de 400 canales que salen al mar y toda la ciudad tiene canales navegables que salen a lagos de agua salada y lagos de agua dulce Cheiko es una ciudad muy nueva, es la ciudad más nueva de la Florida es una ciudad de inmigrantes alemanes, españoles, italianos y en los últimos años ha llegado mucho hispano, cubano, argentino, colombiano, mexicano es una ciudad nueva para su familia cuenta con muchas escuelas para los hijos, escuelas totalmente nuevas cuenta con un aeropuerto internacional que está a 45 minutos cuenta con todos los almacenes grandes de Estados Unidos Macy, Walmart, todos los almacenes grandes de Estados Unidos estamos a dos horas de Miami, estamos a dos horas de Orlando estamos en Sahuel de la Florida la mayoría de las casas están a 30 minutos del mar de las playas de Formayer Beach o sea, es el sitio ideal para vivir en la Florida con sol todo el año, aquí nunca cae la nieve para su familia y sus hijos y a unos precios que jamás nos volverá a conseguir compre su casa en el Sahuel de la Florida que cobra el Formayer de IJAY llame a Sergio Jaramillo su realto 239-440-4104 o 239-645-6017 muchas gracias